... Mira, y voy, decívoslo. Terapia de grupo no tiene futuro en esta televisión. Lo de este programa solo tiene un nombre. Vergüenza Asena. Ese coche ahí está pa' multar. Voy de chate con menos puntos que el Mosconia. ¡Multa a esto, gallo! ¡Home, no me jodas! ¡Multa móvil a mí! La gente quiere humor del siglo XXI, ¿oyiste? Ya está bien de tanta marquesina, chigres y doblajes pusherreros. Señor Manolí, sabiduría. Por eso estamos güey aquí. Preséntovos el nuevo ley de la TPA. ¡Sí, dron! ¿Qué fais aquí, fío? Chichi, estás acusado de pufu empresarial. Eso ya mentira. Yo solo quiero lo mejor pa' la tele. Y pa' los asturianos. Eso ya un delito de la Virgen. Supongo que tendrás pruebes. Accediendo a Dalek. Voy fundir terapia de grupo. Acabo de fichar por la sexta. Voy fundir terapia de grupo. Acabo de fichar por la sexta. Voy fundir terapia de grupo. Acabo de fichar por la sexta. ¡Arriba, abuelito! Quiero un helicóptero en la azotea del edificio Esta noche voy a estar tomando un cacharrín en la piscina de mi liquito, ¿oyiste? Y si alguien me sigue, mato al jubileta ¡Sidron! Yo me recuerdo es para ti, Willy ¿Qué Willy? ¡Willeme el culo! ¡Pero fío! ¿Dónde vas tú? ¡A Cascala! ¡Gracias!